Para realizar mis sueños que haré, por donde empezar, como realizaré, tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy, es que te quedé, mi ventida perdida, a veces estás solo tú y nadie más, me duele a pensar que nunca me hacerás de mi enamoración, mira que... El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor, dedícame a ti, esto quiera Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin una vez la luz, y me besaré de esta soledad, de la esclavitud. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin una vez la luz, y me besaré de esta soledad, de la esclavitud. Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú, veré por fin una vez la luz. De mí, de mí, de mí, enamorate, enamorate, necesito tu cariño, ay necesito tu querer. De mí, de mí, de mí, enamorate, 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 de mí, enamorate, te lo suplico yo mujer. De mí, de mí, de mí, enamorate, 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 desde que te vi a primera vista del chulé. De mí, de mí, de mí, enamorate, enamorate, dedicarme a ti, para mí sería un placer. De mí, de mí, enamorate, enamorate, para realizar mis sueños, dime qué tengo que hacer. De mí, de mí, enamorate, 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 ay mujer te necesito, en mis brazos te quiero tener.